Bueno, en realidad el año 70 es el año en que se armaron definitivamente los blobs, porque nosotros nos habíamos conocido el verano del año 69 en Isla Negra, porque los blobs tocaban ahí, tocaban covers de Rolling Stones, de Animals, en fin, ese tipo de cosas. Y coincidió que yo fui a veranear a Isla Negra, entonces estuvimos tocando juntos todo el verano. Pero después de eso, yo el primero de enero de 1970 me fui a Francia, me fui a Europa, me fui en un barco, en un barco mercante, trabajando en ese barco. Y volví de Europa alrededor de, debe haber sido en julio, más o menos, julio-agosto del mismo año, del 70. Y ahí me integré definitivamente al grupo Los Blobs. Y ahí armamos los blobs rápidamente y empezamos a ensayar. Ya habían algunas canciones que habíamos tocado un poco el año 69, entre nosotros, para nosotros. Y fue ahí ese año en que se armó todo. O sea, grabamos en nuestro primer long play, antes de diciembre del año 70. Y el grupo ya estaba armado, ya estaba formado y tocamos en Piedra Roja justamente en octubre de ese año. Así que es el nacimiento de Los Blobs, en realidad. El grupo yo creo que sale a la luz ya con un repertorio y con actuaciones y todo, yo diría que en septiembre, por ahí, del 70. La verdad es que se me confunden un poco las fechas, ya no tengo muy claro, digamos. Pero tengo entendido que Alfredo Sanyán, que era el productor del Marconi, que hizo todos estos recitales del Marconi, ya estaba haciendo estos ciclos, que eran los, no me acuerdo si eran los sábados o domingos en la mañana. Era un horario en la mañana, era una cosa muy curiosa. Sí, se llenaba, se llenaba la calle, estaba llena, estaba todo lleno. Costaba entrar a nosotros, los artistas, nos costaba entrar, nos costaba llegar. Porque estaba todo lleno, estaba siempre lleno. Pero eran otros tiempos, en ese sentido era muy distinto, porque yo me acuerdo que era muy raro que nos quedáramos conversando hasta las 2, 3 de la mañana. Había una cosa distinta, había una cosa como más, yo creo que nos acostábamos más temprano. Y creo que después de las 12, todos dábamos el día un poco como por terminado, ¿no? No como ahora, que ahora es 6, 7 de la mañana. Eso era muy excepcional en ese tiempo. Para el Año Nuevo, uno se acostaba a las 6 de la mañana. Esa energía venía de antes, venía ya acumulándose, era como una olla de presión. Yo diría que desde el 67, 68, había lugares donde nos juntábamos la gente joven, por ejemplo en Coppelia y en Lyon con Providencia. Era un lugar emblemático, era un lugar donde nos juntábamos todos. Y en ese tiempo llegaba la policía por nada, no habíamos hecho nada. Sencillamente éramos demasiados, nada más. Y entonces llegaba la policía y nos tiraba agua. O una vez llegaron los tipos de los cadetes de la escuela militar a cortarle el pelo a todos. Era bien fuerte, era bien... O sea, uno se sentía, digamos, como una represión muy fuerte hacia cualquier cosa que fuera distinta o que se saliera del canon, digamos, muy tan formal, ¿no? Sobre todo de países como Chile, que es un país tremendamente formal. Así es, así es. Y la prensa, digamos, siempre denostando, digamos, y en forma como muy peyorativa, incluso muy insolente, muy grosera, ¿no? A todo lo que fuera hippie o lo que fuera, no sé, tuviera que ver con, qué sé yo, un festival al aire libre o un... Al mínimo problema, digamos, lo transformaban esto en una bola de nieve enorme, como si hubiera sido una, poco menos que una matanza, ¿no? Y entonces a los jaibas los hicieron también, los jodieron mucho, siempre los molestaron en la prensa, ¿no? Porque estaban todos, porque vivían juntos, porque vivían en comunidad, ¿te fijas? Y con titulares bastante groseros, ¿no? Era una prensa muy, muy grosera, muy grosera y muy prepotente, ¿no? Muy prepotente. A nosotros más bien, no, no. Y nosotros tampoco nunca hicimos mucha prensa, nunca fuimos muy, muy... No nos interesaba mayormente. Estábamos, además, en un trabajo que nos ocupaba tanto tiempo, entre el grupo y el Arica, ¿no? Que la verdad es que no teníamos tiempo como para andar preocupados, digamos, mucho de... De ir a los diarios, de esto, del otro, ¿no? Nosotros teníamos, ante lo que se anunciaba, digamos, públicamente, que era, en ese tiempo, me acuerdo, en el tiempo de la Unión Popular, era como la llegada del hombre nuevo, no sé si me entiendes, era como ese es el slogan un poco político que había en ese tiempo. Nosotros, entre nosotros, siempre comentábamos que no iba a haber ningún hombre nuevo si es que no cambiábamos cada uno de nosotros. Porque no se puede cambiar, digo, cuando tú pretendes cambiar masivamente la sociedad, la única forma que tienes de cambiarla es con una dictadura, ¿no? Pero hay que cambiarla desde adentro. Y nosotros teníamos ese convencimiento. Entonces, obviamente que eso no era, políticamente, no era muy correcto, ¿no? Y incluso había mucha gente que no... que estaba un poco en contra de nosotros, en ese sentido. Yo creo que la actuación nuestra pasó, como decimos acá en Chile, pasó piola. Yo creo que nadie se alcanzó a dar cuenta, porque estuvimos tan poco rato. Habían tantos problemas mientras estábamos ahí. Porque los equipos sonaban horribles. Porque estuvimos todo el rato tratando de hacer sonar algo, ¿me acuerdo? Y más encima, en algún momento, llegó un tipo que estaba totalmente fuera de sí, ¿no? Y dijimos que... un loco, ¿no? Y entonces ahí dijo que se había tomado nueve anfetaminas. Por favor, se pide leche porque hay un niño entorzicado. Se pide leche. Se pide leche. ¿Quién tiene leche en tarro? O leche de pecho, por favor. Para darle a un niño que está entorzicado. Oye, un niño está entorzicado allá. Por favor, leche de tarro que llevarle. Hay que atenderlo. Por favor. Allá. ¡Todo a sentarse! ¿Dónde estamos? No, pero... No, pero estoy allá. Calma, calma. Entonces nosotros empezamos a... Había un helado que se llamaba cremino, que era como de leche. Y empezamos a meterle helado de leche por la boca, digamos, como para tratar de disolverle un poco... No servía para nada a esa altura. Pero yo me acuerdo que había todas estas situaciones que eran totalmente ajenas, te fijas, a la música misma. Me acuerdo cuando vi cómo llegaba la corriente, por ejemplo, y que era un cable de lámpara. No podía creerlo. Y la ampolleta famosa, ¿no? Una ampolleta que era el foco. Entonces, la verdad es que... Fíjate que no sé ni siquiera si aparecimos en la prensa. Si hubieron comentarios de nuestra participación en la prensa. Porque, como te digo, llegó un momento en que dijimos, aquí no hay nada que hacer. O sea, esto suena horrible. No nos escuchamos ni siquiera nosotros bien. Vámonos. Y hicimos dos, tres canciones y nos fuimos. Metimos todo a una citroneta, que en ese tiempo está... ¿Te acuerdas de las citronetas? Que está Citroën. Claro. Y metimos todo adentro y nos fuimos. Y nos fuimos. Por favor, por favor, que se sienten. Que se sienten. Todos abajo en la tarima. Todos abajo en la tarima. Por favor, todos abajo en el escenario, por favor. Todos abajo, todos abajo. Que se pueden así. Cuidado con los cables de la luz. Por favor. Alguien llegó con... Siempre hay alguien que ven de lado. En todas partes. Hay un señor que anda con una cajita. No sé de dónde salió el cremino. No sé de dónde salió. Sí que me acuerdo que eran dos. Entonces le dábamos y le dábamos. El tipo estaba con los ojos así, fuera. Y vuelto loco. Incluso no sé si después se lo llevó una ambulancia. No sé. No sé. No estoy seguro. En esta citroneta que teníamos nosotros, y seguramente en otro auto más, porque no cabíamos. Pero era una citroneta con furgón que tenía atrás para carga. Entonces todos los equipos los acarregábamos siempre en ese auto. Y el resto tiene que haber venido en algún auto. No sé quién, digamos. Generalmente teníamos a nuestra disposición, de repente, no sé, mi mamá me prestaba el auto. A mí, la citroneta me la prestaban a mí también. Y todos teníamos un poco acceso, digamos, a autos que nos prestaban los papás, en el fondo. Los padres en ese tiempo. Ahora, en cuanto a si tocamos, si nos pagaron o no nos pagaron, o si tocamos gratis, tampoco me acuerdo. No sé. En ese tiempo era muy romántico todo, ¿no? O sea, era muy romántico. Entonces, no me extraña que hayamos tocado just for fun, como dicen ustedes. A mí me impresionó, y yo creo que nos impresionó a todos. Fue que cuando nosotros estuvimos ahí, si bien la cosa estaba bastante desordenada y toda la cosa en el escenario, sobre todo. Los problemas que había de voltaje, qué sé yo. Pero no había ningún... Estaba todo como tranquilo. El público muy tranquilo, todo. Y después nosotros nos fuimos y después empezamos a leer los diarios. Y los diarios ponían como si hubiera sido, no sé, una masacre el festival, ¿no? O sea, un desastre. Porque que habían habido violaciones, que la gente tiraba las botellas para arriba y caían en la cabeza de los demás. Que había sido, digamos, una... Y bueno, nosotros sabíamos cómo actuaban los diarios, digamos, en ese tiempo, de forma muy, muy, muy maliciosa. Así que filtramos un poco la cosa. Pero no dejó de choquearnos, de darnos cuenta en el tipo de sociedad que estábamos viviendo, ¿no? Pero eso era una tendencia en ese tiempo. Era una tendencia de la prensa, de siempre, de no estar, digamos, y hacer pedazo todo lo que fuera de la gente joven en general. Había mucha oposición. Mucha oposición entre la juventud y la sociedad chilena. Era muy fuerte. Era muy fuerte. En los siguientes años, con los blobs, que compartimos escenario con los jaivas muchas veces. Y siempre, aunque estuviera todo tranquilo, no pasara nada. Estaba todo el público escuchando música. Obviamente que de pie, a veces, y qué sé yo, va. Pero siempre llegaban los pacos. Siempre. Siempre. A joder, ¿no? O a tomar detenidos, o a, qué sé yo. A meterse donde no debían tampoco meterse. Se metían a los camarines, se metían a todas partes. Era un tiempo bien duro en ese sentido. Bien, de mucho enfrentamiento, como te digo. Siendo que nosotros nunca recurrimos a la violencia. Jamás. Pero aún así, a nosotros se nos violentaba mucho. Por la prensa y porque siempre llegaban los carabineros. ¿A qué? No sabíamos. No había pasado nada. Y llegaban los tipos y empezaban también a, te fijas, como a enojar a la gente, te fijas, y la gente se empezaba, les empezaban a gritar cosas. Entonces, pum, los tipos se llevaban presos a, qué sé yo, a cinco o seis. Pero siempre terminaba como en ese tipo de drama. Los recitales y todo. Y después venían los comentarios al otro día de la prensa que generalmente eran también bastante negativos. Tal cual, Mercurio ponía como hippies, degenerados, qué sé yo, no sé qué. Y el Clarín, que era del Partido Comunista, bueno, ya mejor ni decir, digamos, la cantidad de garabatos que nos echaban. Y garabatos, o sea, groserías, digamos. Así que vivíamos un poco entre estos dos fuegos, ¿no? Y en ese sentido creo que tuvimos mucha fe en lo que hacíamos. Porque no era fácil. No era para nada fácil. Yo me acuerdo que el único apoyo que uno tenía, digamos, de gente adulta eran mis padres. Y uno que otro personaje por ahí, que eran gente más liberal, te fijas más. Pero eran muy poca gente. Muy poca gente. Bueno, sí, nosotros estábamos viviendo en Peñalolén, muy cerca del regimiento de telecomunicaciones, que fue desde donde Pinochet dirigió el golpe. Y por lo tanto, obviamente, que éramos sospechosos número uno en ese sentido, porque además éramos una comunidad. Vivíamos en comunidad. Y por lo tanto, pero largo, qué sé yo, hippie, música, todo mal, ¿no? Y nos allanaron varias veces. O sea, venían los militares y se metían a la casa. Y se robaron cosas en general. Pero menos mal que nunca le hicieron daño a nadie. El hecho de que no tuviéramos, digamos, una cosa política, digamos, confrontacional, por lo menos, digamos, salvó a la gente de la comunidad. Porque también hay que pensar que entre nosotros habían niños también que estaban ahí. ¿Te fijas? Habían matrimonios, habían parejas. Habían niños chicos, niños de 7, de 12 años. En fin. Pero menos mal que en ese sentido, digamos, fuera de robarse algunas cosas, que siempre se robaban algo, de las piezas. No pasó a mayores. Pero igual, finalmente tuvimos que salir de ahí. Porque era insoportable. No, los bloques se disolvieron antes, un poco antes, en julio del 73. Dos meses antes del golpe. Pero fue una disolución en realidad por el problema económico. El grupo sencillamente no estaba dando. Había un problema ya muy agudo de recursos también en Chile. Una inflación muy alta, con un dólar muy caro para nosotros. Nosotros, no sé, muchas de las cosas que usábamos, por ejemplo, los equipos, las guitarras, todas esas cosas había que pagarlas en dólares. Pero llegó un momento en que, no sé, para nosotros pagar un juego de cuerdas era como hoy día comprarse, no sé, algo muy caro. No sé si me entiendo. Era como comprarse un par de jeans. Comprar un juego de cuerdas, ¿te fijas? Entonces, llegó un momento en que ya no teníamos plata. Habíamos estado en Buenos Aires, donde grabamos la locomotora. Pero en Buenos Aires no habíamos sido capaces de juntar plata tampoco. Así que, cuando volvimos a Chile, de ese viaje ya el grupo empezó a... Y ahí vinieron los primeros planes, digamos, que empezaron Sergio, en el caso de Sergio, en el caso de Juan. Ya empezaron en ese tiempo, me acuerdo, a pensar en salir de Chile, en irse de acá. Y otro integrante nuestro también, en ese tiempo, Juan Carlos Villegas, que fue el tecladista en la locomotora, también empezó a ver ya la posibilidad de salir de Chile y se fue a vivir a España. No exiliado, sino que en forma voluntaria. Porque ya, sencillamente, aquí ya, no sé, era una sensación así como el último apaga la luz. Y nosotros sabíamos, sabíamos, olíamos que algo grave iba a suceder, algo muy grave, o sea, algo muy fuerte. Porque no podía seguir como sociedad, era imposible que siguiera, digamos, con ese nivel de polaridad, de enfrentamiento tan fuerte. Sí, además que estaba como muy ideologizado también el país, te fijas, entonces, muy polarizado, muy polarizado. O sea, por un lado, digamos, una izquierda muy dura, ¿no? Y por otro lado, la derecha endureciéndose también muy fuerte. Entonces, ya era como nazismo contra comunismo, era, ¿me entiendes? O sea, ya los extremos estaban, pero en el tope, en el límite. Y eso se sentía, se sentía. Ahora sí, si estaban lo suficientemente dormidos como para no darte cuenta, bueno, no sé, pero no era el caso nuestro. Nosotros hace rato, ya que lo estábamos, estábamos pispando que la cosa iba a ser difícil. Y iba a venir un remesón muy grande. Para un lado o para el otro. No sabíamos para qué lado. Pero para uno de los dos iba a ser. Ese punto es muy importante, lo que tú estás diciendo, porque fue como nuestro Woodstock. Y Woodstock estaba muy presente en ese momento, muy presente. Y Woodstock fue, a lo mejor hoy día nadie se da cuenta y todo, pero yo creo que para todos fue muy importante. Porque Woodstock tuvo una virtud que nadie esperaba, que era que se reunieron 500.000 personas y no hubo ningún problema mayor, digamos. O sea, todo lo contrario, fueron días, digamos, de mucha tranquilidad, de mucha paz, de mucho compartir, de mucho pasarlo bien. Y eso fue un precedente enorme. Y yo creo que Pedra Roja fue como nuestra oportunidad, se puede decir. Y bueno, fue capitalizada de alguna forma por los medios de comunicación y que lo hicieron pedazos nomás. Vieron solamente lo negativo. Fíjate que para mí es un misterio. Ahora, claro, nadie sabe cuándo está haciendo historia. Cuando uno está en el presente, ¿no es cierto? O alguien está en el presente. Nadie sabe que a lo mejor eso va a pasar a la historia. Y yo creo que con Pedra Roja sencillamente se dio una especie como de fenómeno de fidelidad del inconsciente colectivo con este festival. En el sentido de que fue como un símbolo, se puede decir, de una juventud que estaba como tratando de romper esquemas. Es un símbolo también de la represión de esa época, ¿no? Es un símbolo de la desinformación, de cómo se desinformaba también en ese tiempo. Y yo creo que finalmente la juventud, después de ese festival, salió como victimizada un poco. Y yo creo que eso produjo como muchas, ¿cómo se llama?, fidelidades, digamos, con todo lo que pasó ahí. Se transformó un poco en un símbolo, ¿no? Por toda la prensa también. O sea, toda la prensa negativa que yo diría que es el único festival de este tipo que tuvo tanta prensa. Hubieron otros más grandes, incluso. Pero no tenían jamás la prensa que tuvo que Pedra Roja. Puede que vaya por ahí. Ahí se armó el mito. La, 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 la... La, 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 la... Cada uno ha cerrado a sus dioses. Productos de toda una historia Los modelan y los destruyen Y según eso ordenan su vida En la frente les ponen monedas En sus largas manos les cuelgan candados Petreros y rejados Petreros y rejados Petreros y rejados